Para ti solo una aventura fue, el amor es un juego para perder Otra historia se repite al verte, el amor es un juego para perder Deciría no haber jugado, porque ella es morita Y es ahora quien me da cuenta que, el amor es un juego para perder No voy a llegar, solo se pide, el amor es un juego para perder Trate pero no lo soporte, el amor es un juego para perder Autodeclarar profundo, no existen para ninguna razón No sabía que eso fue un jugador, y yo un mar perdón Estuve bastante cien, al amor me resigné Los recuerdos sin más, de mí, cayó al amor, me resigné Posibilidades, inútiles, que el amor se envía a ser Los dioses, y ahora me da cuenta que, el amor es un juego para perder Los dioses, y ahora me da cuenta que, el amor es un juego para perder